¿Qué tal que está dormiendo? ¿Qué tal que está dormiendo yo? ¿Qué tal que está dormiendo yo? ¡Oye, no te hicieras algo extraño! ¿Qué tal que hiciste? ¡Apera, espérate! ¡Ahora te estoy presionada! ¡Uy, pera! ¡Eso es! ¡Ya me lo está aquí todo! ¡Eso es difícil! ¡Ya me lo estoy a una idea! ¡Ahora no lo estoy a otro lado! ¡El mejor me lleno! ¡Ahora no lo estoy a otro lado! ¡Mata, mi mejor abuso! ¡Uy! ¡Una más estoy a otro lado! ¡Eso es el otro abuso! ¡Oye, ya me agarré ni una! ¡Ya me agarré ni una! ¡Ay, pobre! ¡Vamos a ver! ¡Eso es chido de trabajar! ¡Pues como que no me cobro! ¡Voy yo a mi idiota! ¡Vamos a darle! ¡No te morí! ¡Mata, tío! ¡Mata! ¡Mata, la otra gente está! ¡Mata, la otra gente! ¡Mata, la otra gente! ¡Mata, el paquete le estás ofreciendo! ¡Si no, la otra gente! ¡Oye, coquilla! ¡Hasta, casería! ¡Poder nuestro! ¡Que estás en el cerro! ¡Qué pudo, la neta! ¡Y yo a los de cerro! ¡Y cuando los encuentro! ¡Uuuh! ¡Harta carneta comeremos! ¡Y leche también! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué veré! ¡Oye, no me vas a dar mi bendición! ¡Sí, te lo voy a dar! ¡A ver! ¡Con mi mano de tejón! ¡Yo te doy mi bendición! ¡Te guste o no! ¡Te guste! ¡Esa es mi obligación! ¡Ya te aguitaste! ¡No, todavía no! ¡Ay, caray! ¡Pues! ¡Yo creo que hay que recoger el negocio! ¡Porque nos vamos! ¡Ya te pides! ¡Ya te pides! ¡Y tú te lo pides! ¡Pero! ¡Acaso ya están muy grandes! ¡No voy a poder! ¡O si ya está ahí el tierrito la voy a descomponer! ¡No, hombre! ¡No se descompone! ¡Por favor! ¡Vamos a tolarlo! ¡Por favor! ¡A vos no los vayas a tirar! ¡No los vayas a tirar! ¡O sea, la rodita! ¡Tira! ¡Eh, va! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ahí está la tira! ¡Mira! ¡Mira! ¡No los vayas a tirar! ¡No los vayas a tirar! ¡Dale, no se te va a respirar! ¡Dale, no se te va a respirar! ¡No te va a respirar! ¡Hoy llevamos uno de los que traían! ¡Esa es uno! ¡A la luz de Veras va a ser la vida!